¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Skyrim! En el último episodio lo habíamos dejado aquí, después de conquistar la comarca del Pálido, que tenemos que ir a informar al General Tulio. Así que vamos al lío. ¡Ostras! Pues sí que es fácil ascender dentro del Imperio, ¿no? Una espada de Eva no mandado. Es súper fácil, porque si en cada misión que completo me van a ascender un rango, acabaré siendo general y todo. ¿Cuáles son mis nuevas órdenes, señor? Anda, entonces doy por hecho que ya hemos conquistado Lucero del Alba, ¿no? ¿O lo hemos conquistado o simplemente lo hemos dejado ahí aislado, rodeado por nuestras fuerzas, y no pueden ya ayudar al resto? A ver, ¿dónde tenemos que ir? Hibernalia está aquí, y el punto está... vale, está aquí. ¡Wow! Estamos más cerca del Lucero del Alba que de Hibernalia, ¿eh? Tomamos este fuerte en la episodio anterior, el fuerte de Ulstar, y ahora pues me imagino que un fuerte está aquí cerca. Desde luego estamos lejísimos de Hibernalia. Vamos aquí mismo. ¡Oh! ¡Bandidos! ¡Bandidos! ¡Ahí va! ¡Se lo he metido por la nariz! ¡Qué dolor! ¡Anda! ¡Un mano de plata! Yo sé quiénes son estos tíos. Son los cazadores de hombre de lobo. De hecho... ¿Puede ser que sea aquí la primera vez que me convertí en hombre de lobo que vinimos a hacer una misión? Pues ahora me ha entrado la curiosidad, ¿eh? Si es aquí, recuerdo que había una puerta de estas de barrotes, que salía con una argolla, y yo no encontraba la argolla por ningún lado. Sí, 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 sí. Capaz sea este el sitio. Y si no es este, era muy parecido. La puerta ya no está, pero había una argolla por aquí, y se me ocultan las sombras, y yo no la veía. Me harté de dar vueltas, y al final, pues, la encontré, obviamente. Pero previamente, salí de ahí, di toda la vuelta a esta estructura, buscando una entrada secreta que no existía. Esto estoy hablando de hace más de dos años, ¿eh? Uno de los primeros episodios de la serie, de hecho. En fin, vamos a ver. No puede estar muy lejos. Menudos páramos helados, ¿eh? Cuesta creer, incluso, que los dragones vivan por aquí. Que hay tantísimos. Siempre pensé que los dragones, pues, debían vivir en sitios con calor. Por eso del fuego y todo eso. El general y yo tenemos nuestras diferencias, pero él es la esperanza del imperio y de Skyrim. Me presento para solicitar trabajo. Tu objetivo es el fuerte Kastar. Los rebeldes tienen a nuestros hombres prisioneros allí. Quiero transformar ese hecho en una ventaja. He enviado hombres a explorar la zona. Debes reunirte con ellos, encontrar la forma de infiltrarte, liberar a nuestros hombres y tomar el control del fuerte. No esperarán un ataque desde el interior. Esto no será fácil, pero por eso te envío a ti. ¿Te ves capaz de asumir la tarea? Nada que no pueda manejar. No te lo pienses. ¿Pero qué demonios? Tenemos una guerra que librar. Pero juego. Tu objetivo. Los rebeldes. He enviado. No esperan. Esto no será fácil. Esto no me lo hace muy a menudo. Lo de pillarme la opción que no le estoy diciendo. Pero a veces lo hace. Ten mucho cuidado. Vale. ¿Dónde está el fuerte en cuestión? Ah, vale. Claro. Es una misión aparte. Vale. Fuerte Kastad. Me suena un montón este nombre. Pero aquí no he estado. Así que debe ser de otro sitio. Pues nada. Desde la cerradera mismo. Ahora que soy prefecto. ¿Podré dar órdenes a las tropas? ¿O seguirá habiendo alguien con más rango que yo dando las órdenes? Buena pregunta, ¿verdad? En fin. Espero no equivocarme de camino. Porque por las zonas montañosas estas. Siempre acabo dando vueltas enormes. O eso. O subiendo un poco a lo cabra. Como esa cabra. Con los peñascos. También me estoy dando cuenta de que los capas de la tormenta están muy pasivos, ¿no? Solo atacamos nosotros. No hemos tenido ninguna misión de defensa por ahora. Aunque parece que aún queda mucha guerra. Así que a saber. En algún momento nos va a tocar defendernos. Oh, no me digas que hay... Está abajo. Vale, está allí. ¿Sabéis qué os digo? Vamos a dejar la sombra aquí. Para que no se vea en medio de la refriega. Y vamos a explorar un poco. En teoría tenemos hombres por aquí. Pero yo no he visto a nadie. Casi lo prefiero, ¿eh? Porque si es infiltrarse... Yo sé que a mí me van a pillar bastante difícilmente. Y muera un montón. Esto me está recordando vagamente al abismo de Helm. Ahí con la muralla esta larga. Vagamente. Porque no tiene nada que ver. Pero bueno. ¿What? Había un malo por aquí. Bueno, pasando. Seguro que era un oso polar o algo así. Vale. Me marca... Una posición fuera. Y... Una o dos entradas. Creo que he visto dos. Sí. Dos entradas. No tiene nadie vigilando desde las murallas, ¿eh? Nadie en absoluto. Vale. Cuidado ahora. Correcto. No hay ni Dios. Hay alguien disparando flechas, parece. Igual están entrenando dentro. Una puerta secreta a la prisión sin vigilar. Y digo secreta entre comillas, ¿eh? Porque estaba bien visible. En fin. Arco. A mí. Hay que liberar a nuestros hombres. ¿Por qué no puedo subir? A ver. Flecha élfica. Uh, lingote de ébano también. Qué goloso. Vale. Me está marcando un punto por aquí. Y yo me imagino que debe ser un guardia o algo así. Uh. Quien dice un punto dice un montón de ellos, ¿vale? Vale. Eso ahí tiene que ser un guardia. Uh. Le he dado. No me lo puedo creer. Tiene que haber otro. No me creo que solamente tengan un guardia por aquí. ¿Solo un guardia? Bueno, vamos a pillar primero de ahí las cosas. Igual lleva flechas o algo. Uh. Llave de la prisión. Guay, guay. ¿Y aquí qué tenemos? Cofre vacío. Vale. Yo me imagino que todo esto son prisioneros ya. Aquí no hay nadie. Aquí hay uno. Vamos a enseñarles una lección a esos cerdos. Muy bien. El último, pero no el menos importante. Vamos. ¿Y aquí no hay nadie? Igual le tenían preparado esto para cancelarme a mí. Oye. Pero si está vacío. Pero si está vacío. Fuego, te he pillado. ¿Qué estás haciendo trampas? ¿Qué estás haciendo trampas? Uh. Esta gente se lanza afuera, eh. Sin más. Espera, 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 espera. Creí que me pudriría ahí dentro. Bien. ¿Cuál es el plan? Y siguen corriendo. Tenemos hombres fuera. Vamos a tomar el fuerte. Tengo algunas cuentas pendientes. Nada, olvidaros. Nosotros no damos órdenes. Jajaja. Hostias. Es que hay un. Vamos ya. Creo que hay uno fuera ya, eh. ¡Ostras! ¡Hay un montón de puntos rojos! ¡Vale, uno! ¡Oh! ¡Quieto ahí, quieto ahí! ¡Que te veo, eh! ¡Te he visto! ¡Vale, me los marca! Me alegro de eso porque así no hay margen de error. ¡Oh! ¡Que me venía a atacar por la espalda, eh! A ver, flechicas pa'l nene. Esta gente suele llevar flechas. ¡Ahí va! Muerto de los nuestros también, eh. Me he llevado un arco imperial sin querer. Arco imperial de Hara. ¡Oh! Creo que he pillado otra mierda, eh. He pulsado la E sin querer. ¡Eh! ¡Ha desaparecido el caballo! ¡Qué demonios! ¿Me estás diciendo que no hay absolutamente nadie en las murallas o qué? ¿No? ¡Qué fácil, ¿no? Pues si este era el puesto crucial para capturar Hibernalia, no lo han protegido nada bien. Parece como si quisieran que lo capturáramos. Y ya está. Y forma Advar. ¡Hombre! Este es el tío que estaba al principio del juego. Que podías elegir y dividirte con él o dividirte con el de los capas de la tormenta. No me acuerdo con quién me fui. ¡Mola! Pues ha sido una batalla muy simple, ¿no? Aquí no había ni siquiera un tanto por ciento de enemigos que eliminar. Había una pequeña guarnición y ya. ¿Esto significa que hemos conquistado Hibernalia ya? Porque si es así, no sé. ¿Me esperaba algo más? Había muy poquitas tropas en Hibernalia. Porque Lucero del Alba ya por descontado. Estoy convencido de que no va a haber batalla para tomar la ciudad. Al menos yo no voy a participar en ella. Porque ya había sido, ¿no? Eso de capturar zonas clave pero después no atacar el bastión enemigo no se hace. No puedes dejar a tu enemigo en tu espalda. Aunque esté rodeado. Más que nada porque muchos de tus recursos lo estás destinando a mantener ese bloqueo. En vez de mandarlos al frente. No, Lucero del Alba sigue siendo capa de la tormenta, ¿eh? Hibernalia también. O eso o es que simplemente no actualizan el mapa. Ahora que tenemos Hibernalia puedo guarnecer tropas allí hasta que estén listas para marchar sobre Ventania. He llegado a confiar mucho en ti. Es justo que alcances el puesto más alto del escalafón. En este momento te asciendo al rango delegado. En nombre del imperio y del mío propio, acepta este presente junto con tu nuevo rango. Enhorabuena. ¿Una armadura de ébano? ¡Mierda! Llevo demasiadas cosas para correr. ¡Maldita sea! ¿Cuáles son mis nuevas órdenes, señor? Dirígete al campamento de Falkrit. Tenemos que recuperarlo. Y no he olvidado que fuiste tú quien se lo entregó a Ulfric. Oye, por una negociación. Sí, señor. Por el emperador. Por una negociación, eso. A ver, ¿vieres a hacerme de alguna mierdecica? Quizás de la armadura, porque creo que ya tengo armadura de ébano. Porque por armadura yo entiendo que me han dado... Esto, exactamente. 113 de defensa. Menuda salvajada. Aunque también recuerdo que he pillado antes una cosa que no quería pillar, creo. Así que vamos a ver. Tucán, amuleto, escudo, escudo. Escudo de ébano, en realidad, lo debería dejar en casa. No tiene mucho sentido y todo esto también. Ahora igual hacemos una parada al momento en casa. Aprovechando que vamos a Falkrit. Y de armas, ¿qué podría tirar? Porque a lo mejor... Espada imperial. Esto no lo quiero para nada. Perfecto, ahora podemos correr. Vamos allá. Entonces sí, hemos conquistado Ibernalia. No sé, me parece tan extraño que por conquistar un puesto con tan poca guarnición hayamos conquistado la ciudad. Porque al menos el fuerte otro el fuerte de un stand pues tenía un montón de tropas dentro. En fin, vamos un momento a la mansión. Dejo mierdecicas en un cofre y seguimos. Porque sí, Falkrit lo consiguió Ulfric porque cuando hicimos la negociación de la tregua... ¡No quiero saber nada! ¿Qué hace un maldito gigante en mi casa? Pues eso, cuando hicimos la negociación para la tregua hace mucho tiempo durante las misiones de la historia principal para que Ulfric aceptara esa tregua tuvimos que entregarle eso. Tuvimos que entregar Falkrit. Aquí no tengo ningún cofre en condiciones. Bueno, en este armario, por ejemplo. Atuendo. Voy a dejar a Zakrisos porque esto es de mago y no uso nada de mago. Ragot. Últimamente no me quedo sin aguante así que también lo podemos dejar. Nakrin. También es de magia. Fuera. La de Clavicus Vile. Tiene bien cuando vais de compras así que en principio me gustaría llevármela. El escudo de ébano también se puede quedar. Y Dukan. También es de magia. Vale, con esto hemos conseguido bastante espacio. Y en el de aquí al lado voy a dejar la armadura esta de ébano. junto con la espada de ébano que me han dado antes. ¿Dónde está la espada? Aquí. Espada de ébano del Desplandor. ¡Uh! ¡Qué mal objetivo! Está bastante chula. Ahora sí. Ya podemos irnos. Me pregunto qué fuerte vamos a tomar ahora. Porque ya descarto totalmente que vayamos a atacar la ciudad. Vale, está ahí. Campamento Imperial de Falkry. ¡Uh! Aquelarre de Glenmoryl. Ahí no voy ni de coña. Vamos a la mina. En el aquelarre ese están las brujas estas de Glenmoryl. Las brujas cuervo. Y hace muchísimo que no lucho con una. Pero me acuerdo que en su momento me metían unas palizas tremendas. Con las bolas de fuego. Bueno, no me digas si hay una bruja de estas de Glenmoryl. por aquí cerca. ¡Ah, pues no! ¡Pero cómo te atreves a pegar a mi caballo! Vale, es por aquí. Paso de ti, bandido. Ya no veremos las caras en otro momento. Cuando vaya de minería. ¿Qué digo yo? ¡Uh! Hace un montón de tiempo que no veía esa mina. No recuerdo lo que había. ¿Qué tipo de materiales? Pero hace muchísimo. Así que se tienen que haber generado ya. Hola, legada. ¿Algo de qué informar? Me presento para solicitar trabajo. Tu objetivo es el fuerte Noidra. Reúnete con los soldados que se preparan para el ataque. Después colabora con ellos para eliminar a los rebeldes y cuando acabéis acuartelaremos el fuerte. Y bien, soldado, ¿te encargas de la tarea? Ese fuerte es nuestro. Sabía que podía contar contigo, soldado. Vale, en este parece que la batalla va a ser tal vez una batalla un poquito más seria. Mira, fuerte Kastak. Eso es lo que hemos conquistado antes. Y efectivamente hemos conquistado Ibernalia conquistando el fuerte. Lucero del Alba aún no es nuestro. Qué poquitos puntos azules quedan, ¿eh? Ahí está el fuerte Neurath que es donde tengo que ir a atacar y está justo al lado de Helgen. Oye, fue Helgen, ¿verdad? Donde al principio del juego atacó el dragón. Sí, el dragón que ahora mismo no recuerdo su nombre. El malo maloso de Skyrim. Wow, parecía estaba más cerca, ¿vale? Pues nada, vamos a Helgen y luego pues me voy a buscar la vida. Porque hay que meterse entre montañas y ahí siempre acabo perdido. La última vez que pasé por aquí por Helgen fue cuando hice una misión daédrica la de mejor amigo de un daedra. Igual no era Helgen. Es que recuerdo que estaba todo destrozado y había muchos enemigos por ahí escondidos. Muchos bandidos y historias. En cualquier caso me alegro de no tener que volver a pasar por ahí otra vez. Voy a mirar si voy bien. Vale, sí. En teoría voy recto. Vamos a ver. Este es territorio medio inexplorado para mí. Ese ahí debe ser el fuerte. Ah, muy rico. Ni siquiera he ido a hablar con mis tropas. Ahí están. Pues mira, sombra. ¿Tú te quedas aquí? ¿Soldado? Estoy deseando matar a otro de los hombres de Ulfric. Ah, bueno. Pasad de mí un poquito a todo esto. Parece que me voy a tener que encargar solo. ¿Eh? ¿Qué vais? ¿Por oleadas de uno o qué? En fin, arco en mano. Me parece una mala estrategia. ¿Dónde estaba la entrada? Ah, vale, ahí. Oh, maldita sea. Vale, uno. Dos. ¿Cómo te has movido tan rápido? ¿Tres flash o qué? Se ha movido rapidísimo de repente. Vale, perfecto. Vamos a recuperar flechas. De hecho, si saliera de la guerra civil con, no sé, 600 flechas sería una pasada. Ni te acerques. Y tú tampoco. ¿A dónde vas con esa hacha tan pesada? A ver si te vas a hacer daño. Rendí los soldados. Si os rendís, os dejaré vivir. ¡Eh! Han tirado una barricada. Mola. Maldita sea, he fallado. ¡Qué novedad, eh! He fallado. Creo que le he dado a un compañero. Pues no pasa nada. De todas formas, no les necesito para conquistar esto. Este se ha quedado ahí en la puerta, diciendo, en la escalera, diciendo, a ver si se atreva a subir. ¿Me he quedado solo? ¿Puede ser? ¿O es que mis soldados siguen llegando a cuenta gotas? ¡Qué pasada! ¡Deja de moverte! Sigue siendo igual de debiluchos, eh. De hecho, es que no me hacen daño. Me quedo aquí tanqueándome todos los golpes y no pasa nada. Quizás es cierto y tendría que haber venido a hacer esta misión hace mucho tiempo. He visto spawnear, eh, chaval. ¡Oh, qué buen sitio! Desde aquí arriba puedo disparar a gusto. ¿12% restante? O quizás no tan a gusto porque no sé quiénes son amigos y quiénes son enemigos. vale. Otro menos. ¿Está subiendo alguien? No. ¡No! ¡Ya ha soldado! ¡Esta guerra se ha acabado! He estado a punto de disparar a un compañero mío. Como siempre. En fin, a farmear. Que parece que esto está más que tomado. ¿Cuántos quedan? Ah, no. Ya tengo que ir a informar. Mola. Eso sí, no voy a perder la oportunidad de recoger todas las flechas que pueda. Vale, pues. Vamos a hablar otra vez con el general Tulio y a ver qué ascenso me da ahora. A este paso me van a dar el ascenso de emperador. Porque ya se les agotan las recompensas, eh. Se les están agotando. Espero que ahora la siguiente misión sea una misión de defensa, eh. Estoy seguro que si atacan los capas de la tormenta no se van a limitar a atacar un fuerte. Atacarán una ciudad otra vez. Como hicieron con carrera blanca. Este hombre no actualiza el mapa ni un poco, eh. Porque Falkryth estaba ya antes en rojo. Porque recordad que esto lo consiguió Ulfric porque hicimos aquella negociación hace tiempo. Originalmente del Imperio. Oye, oye, oye. General Tulio relaja, eh. Relaja que aún me he pasado al bando rival y os fastidio la vida. Este no se ha desagreído, eh. Las negociaciones son así y al final yo no obligué a nadie a hacer nada. Tú aceptaste las condiciones de Ulfric. Se cuenta la historia A ver, entonces tenemos que ir a la cuenca. O sea, yo pensaba... Ah, claro. Yo pensaba que se refería al lado de carrera blanca porque esto es cuenca del dragón. Pensaba que esta zona era la cuenca. Pero no. Esta zona es la cuenca. Está lejísimos. Ojalá tuviera la piedra esta del amante. Este templo ni de coña. Esta zona es súper escarpada, esta isla. Y además está llena de negados. ¡Uy, va de la sima negra! ¡Aquellos tiempos! Cuando luchábamos con los vampiros. ¡Vámonos, sombra! Nos están esperando para una nueva conquista. Desmonta del caballo antes de atravesar la puerta. Vale. Parecía que era mucho más empinado, ¿eh? Poquito a poco, sombra. No tenemos que matarnos. ¡Anda, lobos! Hace bastante tiempo que no veía lobos. También, como últimamente, siempre hago viaje rápido. ¡Uf! ¡Que se nos lleva el agua! ¡Vamos, sombra! ¡Dale caña! Así me gusta. ¡Hostia! ¡Hay trampas de osos en el suelo! ¡Uy, estos son renegados! Mucho cuidado. Vale, voy bien. Hay que bordear esta montaña. Que los renegados van con pieles, pero son durísimos. Puedes encantarte con un capa de la tormenta con toda su armadura y va a ser más débil que un renegado que solo va con una piel encima. ¡Oh! me gustaría domarlo para que no moleste. A lo mejor se ha ido a atacar a los renegados. Sí, probablemente. ¡Ah! Espera, 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 espera. no sé dónde estoy llegando. Lo único que sé es que me voy a bajar por si aquí es donde están los capas de la tormenta. ¡No! Es una ruina enanas. Anda, pues estas no las he visitado. Mola. Me gusta ver que aún quedan ruinas enanas por visitar. suelen ser bazmorras bastante largas y siempre encuentras algo interesante en ellas. No me digas... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Permiso! Yo solamente quiero pasar. Yo quiero importunaros. Nada, me voy de aquí. Por ahí no se puede pasar, ¿eh? A ver, quizás este otro camino de aquí... A ver. No lo tengo muy claro. Parece que sí, que después hay una bifurcación de la derecha y me permitiría llegar a mi destino. ¡Pobre sombra! Le han clavado una flecha en la pata trasera izquierda. Vale, según esto está por aquí. Está bastante lejitos, ¿eh? También esta es una zona que no he explorado demasiado. Estoy convencido que si me dedicara a pasearme en el caballo por Skyrim encontraría un montón de sitios que no he visto. ¡Un oso! Bueno, ya se encargarán los soldados del oso. ¡Plegado a Rike! ¡Acabo de llegar! ¡Qué me ha disparado! ¡Pero qué demonios! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Os relajáis, ¿eh? ¡Sombra! Es mi caballo y no se estaba atacando. Ya sé que a veces es un poco siniestro porque tiene los ojos rojos y todo eso, pero no es mal caballo. Me presento para solicitar trabajo. Bueno, más de lo mismo, ¿no? ¿Te encargas de la tarea? Ese fuerte es nuestro. Sabía que podía contar contigo, soldado. Batalla por el fuerte Zungard. Vale, esto, una vez más, es una misión diferente. Y en este caso, el fuerte Zungard... ¿What? O sea, tenemos el campamento a tomar viento del sitio que nos interesa conquistar. Legada Rike, me parece que la próxima vez sería que yo decidiera dónde montar este campamento, ¿eh? Sí, me parece que sería buena idea. A ver, la cosa es que para llegar aquí mejor desde el paraje de Rorik, ¿verdad? Por aquí con todas las montañas a saber. Aparte, ¿esto da hacia este lado o da hacia el otro? Tiene toda la pinta de que da hacia arriba. Vamos a... ¡Qué demonios! Pero si no hay enemigos cerca. Había un enemigo, pero ha muerto. ¿Pero por qué? A ver, voy a subirme en sombra. No vaya a ser que haya algún tipo de bug y sea enemigo por alguna razón. Vale, hay un... hay un dragón. Pero el dragón está bastante lejos. Bueno, bastante lejos o no, el caso es que no me deja irme porque se ve que está cerca. A ver, ¿desde aquí ya puedo? parece... parecí. ¿Qué? ¿Qué? Ostras, paraje de Rorik debe de ser de los capas de la tormenta, ¿verdad? No, no tienen un color en especial, son dorados. Entonces, no hay de qué preocuparse. Por allí es. me encantan los cambios de paisaje que hay en este juego. Es muy diferente irte al norte, irte al sur, al este o al oeste. Tenemos una zona que es pura nieve, otra pantanosa, otra de bosques, otra de montaña. Después tenemos las llanuras, que es donde está la carrera blanca. Y de hecho, estas son las llanuras. Así que, nos van a decir que hemos conquistado Markarth, pero realmente estamos lejos de Markarth. Por aquí, por las noches, en ocasiones se puede ver un jinete fantasma, que si lo perseguís, pues os llevará a una zona con tesoros. Me lo crucé una vez hace muchísimo tiempo en un episodio y luego otra vez más me lo crucé fuera de cámara. Ahí están nuestras tropas. ¿Soldado? ¡100% restante! Venga, vamos allá. Ha llegado la hora de conquistar un nuevo fuerte. Aunque somos un poco ineficientes, ¿no? Les bastaba con cerrar las puertas y disparar desde arriba. Es súper difícil darle a ese tío. ¡Uh, le di! Hasta luego. No pensé que le fuese a dar clavando la mirilla, ¿eh? Pensaba que caería antes la flecha antes la flecha. Vale. Voy a entrar sin más, ¿eh? Permiso. Yo no puedo romper esto, ¿eh? ¡Vamos, soldado! ¡A las armas! ¡El portador de la espada flanígera! ¡Maldita sea! ¡No me ataques por la espalda, cobarde! ¿Cuándo haces? Pensaba que había muerto, ¿eh? Pero no. En su último aliento ha venido a intentar cortarme la cabeza. ¡Hostias! ¡Hostias! Quería pegarle con un ataque cargado y tanto he cargado que me he caído. a ver. ¡Anda, míralo! Estos acaban de aparecer ahora, ¿no? Te pregunto dónde está el punto de spawn de esta gente en este sitio. En fin, voy a las murallas. ¡Anda, tú! ¡Que hay gente mala! ¡Aquí los soldados! ¡Yo tomaré las murallas en solitario! ¡Maldita sea! Aquí la gente a veces desaparece tan rápido que no da tiempo a recoger. Esa que ha dicho muere parecía que la tenía al lado, pero no. ¿De dónde me están disparando? ¡Anda, tú! Pensaba que te ibas a ir para abajo, compañero. ¡Ah, no! Es otro. Pensaba que era este y se había acercado a por mí. Pues ya está. La batalla ha finalizado. A ver si me da tiempo a saquear bien los cuerpos. Sé que es posible que haya una cosa súper épica que me estoy dejando, ¿eh? Pero en principio solamente busco flechas. El oro, por ejemplo, me da igual. Que de hecho estos me llevan oro. En fin, pues me imagino que hay que volver a informar a General Tulio. Correcto. Y lo vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? No sé cuántas misiones de este estilo deben de quedar, pero al final yo me esperaba más, ¿eh? De la guerra civil. Me esperaba mucho más. Está siendo repetitivo. Todas las veces estoy repitiendo en esencia la misma misión. Me mandan a un fuerte, eliminar a todos, ir a informar y así. Esperaba algo bastante más entretenido. Es cierto que hemos tenido una misión un poquito diferente cuando hemos ido a rescatar a aquellos soldados, pero salvo esa todo ha sido lo mismo constantemente. En fin, lo dicho, lo vamos a ir dejando por aquí. A ver qué tal le va a ser la siguiente misión. Y yo me imagino que ya atacaremos una ciudad, ¿no? En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!